Lo que nosotros hacemos es canalizarlos con la psicóloga, vienen a terapia, pero pues no es suficiente porque vuelven otra vez a las calles, necesitan otro tipo de rehabilitación, que tuvieran algún lugar, así como tienen los adultos, debería de perder el municipio, en el estado no hay, en el municipio, en ningún lado, que sea para menores. Entonces, ojalá y alguien pudiera, que alguna autoridad pudiera proporcionar algún lugar para tener a los menores y darles un mejor seguimiento para que realmente se rehabiliten, se desintoxiquen y pues que sigan, que sigan en la escuela, que sea el futuro de México para esos niños. Aquí en Angostura se tenía y se estaba trabajando en un proyecto de una casa hogar infantil, precisamente por el tema de que había muchos abandonos de niños aquí en Angostura, y eso pues obliga de cierta manera a estos niños que se convierten en adolescentes a andar en el mundo de las drogas, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese tema? Pues sobre ese tema, pues quedó, creo que ya estaban las instalaciones, pero más, pues hasta ahí quedó el proyecto, no sé si más adelante se siga con el proyecto, ojalá, es un proyecto muy importante, que la verdad sí, sí nos interesa como angosturenses y como procurador, claro, que yo he visto muchos casos, hemos atendido demasiados casos, que hay personas que hay personas que en ocasiones me dicen sí, pero, pero ustedes como digo, no hacen nada, necesitamos, de verdad, se lo digo autoridades, necesitamos un lugar para esos niños, para acogerlos, para que tengan una mejor, una mejor vida.